Distopía, desolación, un autor muy, muy famoso y tal vez el libro que menos me gustó este año. ¡Chao! Acá se lee. Acuérdate, le das lo que sí. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un libro de un autor sumamente reconocido y mi primer libro de él. No tengo el Kindle acá y no tengo el libro, pero aparecerá por aquí y de que estoy hablando en el país de las últimas cosas del señor Paul Oster. No, nunca había leído nada de Paul Oster y este año que me anoté en el Club de Lectura de Novela Norteamericana apareció y esta fue la excusa perfecta. Este libro fue publicado por primera vez en 1987. ¿Y qué nos vamos a encontrar acá? Bueno, acá nos vamos a encontrar una distopía. Está contada la protagonista principal, una chica, Ana. Está, el libro está narrado de una manera que parece que le está escribiendo una carta a alguien. A medida que avanza la historia nos podemos dar una idea de quién es, pero no necesito que se los diga, pues, sin spoiler. Así que tenemos a Ana que va contando su historia en un formato de carta y lo que ella decide hacer es ir a buscar a su hermano que ha desaparecido en un país donde nunca se nombra y en una ciudad donde nunca se nombra. Ella decide ir a buscar a su hermano que hace cuatro años que no tiene noticias. Y llega a este lugar en el que el post-apocalipsis, o sea, algo pasó, tampoco se nombra qué, pero lo que ella está viviendo es todo la ruina. La ruina, la desolación, los vestigios, todo derrumbado. La gente básicamente lo que hace es tratar de morir y tratar de sobrevivir, ya sea buscando basura o buscando entre la basura cosas para vender. En ese escenario está la historia. Tengo que decir que cuando la empecé a leer en este momento pandémico a mí me pareció demasiado angustioso. Y por eso será como el libro que menos me gustó. Pero digamos que está bien construida porque tenemos esta chica donde nos está describiendo este lugar. Y este lugar, además de ser bastante devastado y desolador porque estamos con gente que está buscando la muerte, tiene sus particularidades interesantes que lo hacen. Como toda distopía, querés ver qué pasó. No sé, hay clínicas donde la gente va a morir y morir de la mejor manera, pero morir. Hay carreras de la muerte. Se hace amigas. Vamos siguiendo esta aventura de ella buscando al hermano. Y en esa aventura ella va conociendo diferentes personajes que nos permite conocer diferentes realidades de esta ciudad bastante particular. La verdad que es un libro bastante gris. Bajón. No es un libro que va para arriba. O sea, no chicos, spoiler alert. No. Es un libro que nos lleva a este lugar y es interesante tratar, por un lado, entender ella y sus cambios, sus procesos y cómo fue madurando o modificando su forma de acercarse a buscar al hermano, de lo que pensaba de la vida, lo que pensaba de ella misma. O sea, el camino interno de ella y a su vez estas particularidades de este lugar que básicamente es la desolación en sí misma. Tengo que confesar que voy a seguir leyendo Polaster porque cuando lo dije todo el mundo, pero Polaster, Polaster, no solo están con Polaster. Bueno, sí, sí, voy a seguir leyendo Polaster, pero este a mí fue como, bueno, ya. Si querés morir, podríamos morir en la página 15 y no hacer 150 páginas. Pero la verdad que lo llegué para ver, para entender un poco. Creo que el mejor logro es que ella va encontrando diferentes personajes, que le pasan cosas con esos personajes. Es bastante escorpiano, perdón que haga explicación. Pero obviamente en esta historia hay todo mucho, mucha muerte y algo de sexo que lo podemos encontrar por ahí. Y bueno, tratar de entender un poco cómo termina, que de alguna manera termina de una forma que no lo esperás. Así que, bien por ese lado, por el señor Polaster. Bueno, no sé si lo leíste, qué te pareció. Si no, obviamente todo lo divertido está acá abajo. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!